Nacional de Uruguay está obligado a darle la vuelta a la serie eliminatoria ante Oriente Petrolero de Bolivia por la Copa Libertadores a realizarse este martes 4 de febrero en el Estadio Parque Central. Este es el juego de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores. El partido de ida se realizó en el Estadio Ramón Tauchí Aguilera en Bolivia, en los cuales los locales salieron victoriosos 1 por 0. En la primera división del fútbol uruguayo, Nacional viene de conseguir una victoria de visitante en el Parque Osvaldo Roberto ante el Racing Club con marcador de 0 a 2. Nacional busca emular lo que hizo el año pasado en el certamen de la Copa Libertadores, en la cual formaba parte del grupo 1 junto al Boca Juniors de Argentina, Toluca de México y el Barcelona de Ecuador. En aquella ocasión ganaron el grupo y fueron eliminados en octavos de final ante el Real Garcilasco. Los uruguayos no se quedaron fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores desde el 96. En esa ocasión los representantes de dicho país fueron el Peñarol y el Defensor Sporting. Por su lado, Oriente Petrolero no tuvo un buen fin de semana, ya que perdió en su propia casa ante el Universitario, con un marcador de 0 a 1. Con este resultado, el Oriente Petrolero confirma que no ha tenido un buen arranque en este torneo clausura 2014, ya que solo cuenta con tres puntos en tres partidos, perdiendo dos y con solo una victoria, anotando cuatro goles y recibiendo seis. Las cuartas de puestas para este encuentro en Viven.com tienen al Nacional de favorito en 1.22 o menos 455. Oriente Petrolero está en 11.50 o más 1.050 y el empate está en 6 o más 500. Los bolivianos buscan regresar a una fase de grupos de la Copa Libertadores. Desde el 2011 no están en dicho torneo y además en esa oportunidad no pasaron de grupo. Pero a pesar de esto, creemos que la mejor apuesta es a favor de la proposición opción de gol 1 a 0, 2 a 0 o 3 a 0 con una cuota de 2 o más 100, ya que pensamos que Nacional saldrá con la victoria con alguno de sus marcadores. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese es el Reformo, soy Dax Floyd.